La Procuraduría General de Justicia, PGJ, de la Ciudad de México informó de la detención en las primeras horas de este sábado de Alexis Osmar Flores Díaz, alias El Osmar, quien en sus registros tiene como jefe de extorsionadores y distribuidores del cártel La Unión Tepito. De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez, las autoridades dieron cunel Osmar en calles de la colonia Condesa, mientras se encontraba cobrando extorsiones en los bares. Al momento de su detención, las autoridades le aseguraron un arma de fuego y drogas. El Osmar había sido detenido por la entonces Secretaría de Seguridad Pública, ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el 2018, pero fue liberado el pasado mes de febrero. Aquella vez se le detuvo acusado de extorsión en la zona de Coapa, en Coyoacán.